Tu punto de encuentro, aquí nos vemos. Continuamos por acá y para cerrar este día con broche de oro, tenemos a Ramiro Padilla, exponente 100% de Vallenato. Ramiro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, cordial saludo para todos los televidentes. Es muy grato estar compartiendo esta tarde lluviosa en Medellín con todos los televidentes. Es más rico que nos acompañes para cerrar el programa, para irnos como con ese sabor y con esa cosa deliciosa. Cuéntanos un poquito de lo que nos hablabas ahora antes de entrar en vivo. Nos decías que estabas como promocionando una nueva canción. Háblanos un poquito del tema. Sí, al lado de mi compadre José Díaz, que es el compañero de Fórmula mío, estamos promocionando a nivel nacional una canción que se titula Me estás haciendo falta. Estamos haciendo un recorrido en todo el territorio, así que muy contentos porque la acogida en todos los medios de comunicación ha sido muy agradable para nosotros y se está difundiendo de una manera increíble. Qué bien. Es tan sencillo, se llama Me estás haciendo falta. ¿De dónde nace? ¿Eso es una historia personal o quién fue la musa? No, esa es una canción de Alberto Tico Mercado, un compositor reconocido del Fructor Vallenato, que es el mismo compositor de La Dueña de mi Suerte, que es uno de los clásicos que nosotros tenemos. Y pues nos entregó esta canción en Valledupar. Y pues contentos porque también ha tenido muchas visitas en el canal de YouTube y se está pues haciendo ya viral, mejor dicho, lo que es la promoción nuestra en los diferentes medios, ya están muy visitadas también. ¿De cuánto tiempo que se están promocionando esta canción? Nosotros tenemos aproximadamente dos, tres meses de estar recorriendo el territorio. Ya nos dirigimos el día domingo hacia el Eje Cafetero, estaremos en Pereira, Manizales, Armenia, compartiendo también nuestra canción que está sonando en las diferentes emisoras, pero queremos hacer una promoción presencial. Ramiro, cuéntanos de lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Los televidentes están disfrutando de imágenes del video precisamente de Me estás haciendo falta? ¿O esta es? No, esa es Me estás haciendo falta. Sí. Ese es el video reciente. ¿Dónde fue realizada la producción de TV? Ese video se hizo en el Valle del Cauca, en un sitio que se llama el Lago Calima, en el Darien, donde existen unas locaciones muy bonitas, aparte de un lago natural muy importante y reconocido a nivel nacional, tiene bosques también, así que quisimos escoger todas las locaciones bonitas y que se viera bastante la naturaleza. Yo quiero que hablemos un poquito más de ustedes, quiero que Ramiro y José nos cuenten, y José Díaz nos cuenten por qué la pasión por la música vallenata, cómo arranca esto, cómo se conocen, cómo empiezan ustedes a trabajar juntos, cuéntenos un poquito del proceso. Yo soy de Valle del Par, y pues tú sabes que ya viniendo uno de ese sitio y la costa también, que lo contagionó mucho, yo pienso que eso se lleva en las venas, ¿no? Así que yo quiero que mi compadre José hable, porque nos está hablando. Yo soy de la ciudad de Montería, ya bueno, el vallenato no comenzó en mi tierra, pero toda la costa es un solo sentir, y bueno, ahora, después de que estamos promocionando esta canción, queremos invitarlos a todos ustedes a que no solamente se escuche este tema, sino que fortalecemos el folclore vallenato, porque venimos pensando de que entramos en una crisis un poco, porque hay otros géneros que se están metiendo y que no dejan que, o no dejan, no, pues se están metiendo también en los oídos de las personas, pero nosotros somos unos defensores del folclore, defensores del vallenato, aunque hacemos música romántica, pero también el vallenato. O sea que sin duda trabajando todos los días para que el género se mantenga vigente y tomando más fuerza todos los días. Sí, por supuesto, nosotros somos, como dice José, defensores del folclore. Bueno, siempre hemos tenido como que la visión siempre puesta en no salirnos de las raíces nuestras, sin embargo, existen pues géneros musicales, pero tú sabes que el vallenato es el folclore representativo colombiano a nivel internacional, y tú sabes que en cualquier parte que se presenta un intérprete vallenato es acogido no solamente por los colombianos, sino por los latinoamericanos. Nosotros tuvimos experiencia no solamente aquí en Colombia, estuvimos haciendo un video hace un tiempito en las cataratas del Niágara, estuvimos presentándonos en Toronto, estuvimos en Montreal, y definitivamente la acogida de la gente, no solamente colombiana como te digo, sino latinoamericana, nos recibía muy bien. Así que estamos haciendo esto, haciendo con muchas ganas y dejando esta canción nueva que los invito a todos a que la visiten en el canal de YouTube, se llama Me estás haciendo falta, y pues contentos de estar aquí con ustedes. Acá en mis manos tengo el sencillo de ustedes que tiene tres canciones, me estás haciendo falta de la que estábamos hablando, ¿Quién dijo miedo? y La dueña de mi suerte. ¿Dónde podemos encontrar estas canciones? Esas canciones ya están, esos tres videos ya están en YouTube, esos fueron tres videos que se hicieron. La dueña de mi suerte, para hacerle un recordaría a la audiencia, pues es una canción que ya tiene muchos años a estar sonando, es una canción que ya se convirtió en un clásico vallenato, y quisimos hacer una versión más renovada, de pronto con nueva instrumentación, pero definitivamente en ningún momento pretendiendo compararla con la que ya se quedó palpada auditivamente en la gente. Yo quiero regalarle un pedacitico de esta canción. Eso te iba a decir que me tenían que regalar un pedacito. Para de pronto recordar. Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo. Hay que sepan ya que yo doy la vida por quererla, que mi piel entrego por tenerla, y esta ilusión es grande, pa' este amor el cielo es tan pequeño, tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme. Dios mío, me quema este silencio, no sé si voy a equivocarme, si es un pecado que le di un beso sin tener que escondernos, por favor perdóname. Y ella me da el alma, solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo, me tome sus brazos, y en solo un abrazo, hace que hasta se me olvide el mundo. ¡Qué delicia! Le dan a uno ganas como de quedarse acá escuchando y escuchando y que esto no se acabe. Pero qué pesar, lo bueno no dura y el tiempo ya se nos acaba chicos. Pero qué delicia que nos hayan acompañado por acá, rico, les auguramos demasiados éxitos acá en tu punto de encuentro. Pero la invitación está para que vuelvan, las puertas de tu punto de encuentro y el canal CNC están abiertas para que ustedes vuelvan y nos toquen otro poquito y nos canten otro poquito. No, André. Por supuesto, gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestras canciones a nivel televisivo que es muy importante también. Así que despidiéndonos con mucho cariño. Claro que sí, entonces en pantalla estábamos viendo las redes sociales para que empecemos a seguir y estar ahí en la jugada de lo que va a pasar con Ramiro Padilla, porque les vamos a augurar aquí en tu punto de encuentro muchísimos éxitos y eso se va a hacer fijo. Despidámonos entonces en casita. Pero, ¿qué tal si nos despedimos con otro pedacito? Así es. Vamos entonces con Me Estás Haciendo Falta. Chao, chao. Me estás haciendo falta, tal vez un daño eterno me haga el mundo. Me estás haciendo falta, tal vez ya me haya muerto sin morirme, porque respiro y tu vacío ahí se encuentra en mí. Con mucho cariño para todos ustedes de parte de Ramiro Padilla y José Díaz. Un punto de encuentro, aquí nos vemos.